Ahora si Todo todo con la mano para arriba Ahora te enseño como es A mover ese culo Todo todo ese culo A mover ese culo Todo todo ese culo Todo todo con la mano para arriba Todo, 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 con la mano para arriba Ahora te enseño como es Fua Ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, 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 todo ese culo Ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, 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 todo ese culo Levanten las manos, todos los solteros Los que están de fiesta y viven en vero Levanten las manos, todas las solteras Las que no dejan ni una gota afuera Ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, todo, todo ese culo Ah, ah, vamos a ver ese culo Todo, 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 todo ese culo ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Mueva la cadera Mueva la cadera Vamos a ver ese culo Todo ese culo Vamos a ver ese culo Todo ese culo Todo con las manos para arriba Todo con las manos para arriba Afuera te enseño como es Fua Vamos a ver ese culo Todo ese culo Vamos a ver ese culo Todo ese culo Levanten la mano todos los solteros Los que están de fiesta y viven en vero Levanten la mano todas las solteras Las que no dejan ni una gota afuera Vamos a ver ese culo Todo ese culo Vamos a ver ese culo Todo ese culo ¿Donde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Muevan la cadera Muevan la cadera To, 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 to El apagines.com, punto, co, punto, co, co, punto, co, co, punto, co, co Y quiere tra, tra, tra por detrás Mira las olvidas, se ponen a bailar Tra, tra, tra por detrás Tra, 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 tra por detrás Tra, tra, tra por detrás Mira las olvidas, se ponen a bailar